¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Dante10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos aquí para un nuevo top, un top de los peores campos del mundo Son campos de Brasil, pero es que yo creo que peores campos como esos, pocos tienen campos Así que venga, volvemos con los campos que son lamentables La verdad que juegas en uno de estos campos y se te quitan la gana de jugar a fútbol Como estáis viendo, tenemos aquí el primero, tiene 4 lados, 4 ángulos, 2 diagonales, hasta aquí todo bien Bueno, a ver, no es muy simétrico, por lo menos es cuadrado, o sea, dentro de lo que cabe es cuadrado Porque después vais a ver los otros y muy cuadrados no son, no son, o sea, no son muy cuadrados Este, dentro de lo que cabe, está bien, está bien, este estaría aprobado A ver, aprobado para, yo qué sé, para jugar una pachandita, porque es que no es rectangular Y en un campo las bandas tienen que ser más largas Pero, pero bueno, bueno, está bien, dentro de lo que todo está bien Pasamos al siguiente La sim... la simetría está sobrevalorada, dicen Bueno, pues, las bandas bien, está dentro de lo que cabe, bien Del tamaño, después, la obertura, el ángulo de las bandas No es que sea muy bueno, porque va como si fuera un vaso Va como si fuera un vaso Fijaos en las líneas de fondo 59 metros y 39 Ahí que ha pasado Algo ha pasado ahí O sea, un córner es mucho más largo que el otro Yo no sé, los arquitectos de estos campos No sé que habían venido el día que lo diseñaron Este se llama, donde cabe uno, caben dos Pues sí, caben dos Pero de qué manera Mirad eso Es que... Es... no, es como si fuera medio campo Yo no sé, la verdad que... Es que me pongo yo a diseñar y a hacer un campo Y es que lo hago mucho mejor De verdad, o sea, si alguien quiere contratarme para que le haga un campo En su casa, en su parcela o algo Tenéis el correo ahí en la descripción para contactarme Yo encantado, o sea, seguro que mejor lo hago Te lo digo yo, te lo digo yo ¿Quién ha dicho que las líneas del campo tienen que ser paralelas? La verdad que nadie Yo creo que nadie lo ha dicho Pero estaría mucho mejor si fueran paralelas El lateral derecho seguro que envidia al izquierdo Y al revés en el otro equipo Es que... es que... Eso que es mirar la portería que está mirando Una hacia Cuenca Y la otra hacia Madrid O sea, ¿eso qué es? No sé, no sé Y el lateral, o sea, el pobre lateral Que uno se queda sin campo Y el otro se cansa de correr 52 metros y el otro 82 30 metros de diferencia Yo no sé Si es que no sé yo quién ha hecho estos campos La verdad Es que es lamentable O sea, ni es que ni los peores patios del colegio tienen esto A ver, a ver, a ver, a ver Aquí los jardineros que deberían dejar de beber antes de ir al curro Bueno, pues estáis viendo ahí el campo que la hierba, pues no sé O sea, se ha fumado, se ha fumado la hierba Ya no sé qué ha pasado ahí, sinceramente ¿Por qué hay solo una esquina con césped? Bueno, pues este está bien La simetría más o menos Está bien Pero después, pues solo hay un córner que tiene césped El otro, o sea Nadie ha dicho que las áreas de los porteros tienen que ser iguales Salvo las reglas de la FIFA Bueno, aquí el campo más o menos está bien Pero después, pues las áreas Van un poco de lado a lado Esta se titula Esto tiene que ser coña Vale, mirad las áreas de los porteros Mirad No, no, no hay áreas de los porteros O sea, no hay áreas Ahora que me doy cuenta Es área Es área normal Muy bien No hay círculo central Bueno, pues Bueno Después la otra portería La otra área también está en la mierda Y mirad la panda De nuevo, 12 metros de diferencia Y este se titula Al final lo importante es que haya un balón Y a veces ni eso Es que a ver Es que ¿Qué pasa ahí? O sea Que es más Es más ancho que largo Los desplazamientos ahí irán de lujo Pero después Coge tú para correr la banda Pues te quedas en campo O sea Yo es que de verdad Ahí sí que se me gana la gana de jugar al fútbol En cualquier campo de estos, ¿eh? Y bueno, hasta aquí el top Espero que os haya gustado Ha sido Algo nuevo, por así decirlo Algo De campos Ahora ha ido de campos Si queréis que haga algún Top en especial Me lo podéis dejar en los comentarios Que yo siempre os leo Guapetones Y si es una buena idea Y está Así Pues yo le hago encantado de la vida Así que no sé Me podéis decir en los comentarios Con qué campo Es el que no jugaríais Nunca, nunca, nunca Si tuvierais que elegir uno de estos ¿Cuál sería? O también ¿En qué campo Preferiríais jugar De uno de estos? Porque Es complicado también, ¿eh? Es complicado también Así que nada más, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que lo puntuéis con un super like Que os suscribáis Que lo compartáis con otros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Oh, Dios!